Son tus ojos café mi vida, como una jicarita de jalpa Tus dedos se me entrenan mi vida, como el bejuco de la chotalpa Huele tu rico cuello mi reina, a chocolate de Cárdenas Aunque eres joven y aunque eres tierna, una mujer ya eres siempre acá Sabe tu boca de pitaya, que un cego goza y te hace temblar Y para eso las solas callan, cuando tu cuerpo se mete a nadar Las balderas de Chintepec, son las que miran tu belleza Cuando en la playa te besé, y tú me diste tu inocencia Chaparrita, tú eres mi reina Eres la reina de la chotalpa, de Wimbanguillo la consentida En Cárdenas, junto a Canicalpa, en Nacajuca una artesanía Soy tan feliz como no he de serlo, si aquí en Comalicalico todos Tienen envidia que soy tu dueño, y que somos felices los dos Sabe tu boca de pitaya, dulce y gogosa y me hace temblar En paraíso las solas callan, cuando tu cuerpo se mete a nadar Las balderas de Chintepec, son las que miran tu belleza Cuando en la playa te besé, y tú me diste tu inocencia ¡Ay! ¡Pero qué rico está esto, Manrique! ¡Vámonos a la Chontalpa! ¡A gozar con Manny Colash! Sabe tu boca de pitaya, dulce y gogosa y me hace temblar En paraíso las solas callan, cuando tu cuerpo se mete a nadar Las balderas de Chintepec, son las que miran tu belleza Cuando en la playa te besé, y tú me diste tu inocencia Sabe tu boca de pitaya, dulce y gogosa y me hace temblar En paraíso las solas callan, cuando tu cuerpo se mete a nadar Las balderas de Chintepec, son las que miran tu belleza Cuando en la playa te besé, y tú me diste tu inocencia Las balderas de Chintepec, son las que miran tu belleza Las balderas de Chintepec, son las que miran tu belleza Las balderas de Chintepec, son las que miran tu belleza Las balderas de Chintepec